Detrás de cada canción hay un secreto. Maestro José Ángel Espinosa, Ferrusquilla, Échame a mí la culpa. Échame a mí la culpa. Esta canción fue desde luego la primera canción que logró interesar seriamente a las compañías grabadoras de discos. Yo viajaba más o menos del aeropuerto de la Ciudad de México hacia donde yo vivía, en la colonia del Valle. Una muchacha amiga mía, por cierto, paisana de Mazatlán, María Antonieta, había aceptado que pasáramos el día juntos en la Ciudad de México y luego recogeríamos en su casa algo de ropita para irnos a Cuernavaca. Y ahí falló la cosa. Entró por la ropita y salió sin ella, es decir, vestida, pero no con la ropita que iba a llevar a Cuernavaca. Y me explicó que había un recado de parte de un gran locutor de la época, del bachiller Álvaro Galvez Sinfuentes, en el sentido de que tenía que quedarse en México. Esto me desilusionó mucho a mí y me fui muy afectado, eran como las 12 de la noche, la 1 de la mañana, pensando en lo que había ocurrido. Y se me vino a la cabeza la idea de la canción y en cada semáforo que marcaba alto escribía algo. Y cuando llegué a mi domicilio, que era en Gabriel Mancera, la canción la había terminado. Ni siquiera metí el coche al garage, sino que me fui rápido en busca de la guitarra y de una máquina de escribir y le di forma. Y al día siguiente ya la tenía lista y el primero que la escuchó se llamó Juan Mendoza, aunque me la grabaron muchísimos artistas. 15 de enero, Día del Compositor. Enfoque Noticias.